hola a todos como están en el día de hoy yo soy es y bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo un tanto diferente y muy especial para mí muy muy especial para mí puesto que hoy les quiero mostrar una de las formas que tengo de rendir culto a mi reina santa marta la dominadora promete ser un vídeo largo así que por favor vayan a buscarse una buena taza de café y a disfrutar bien para empezar antes que nada quiero decirles varias cosas la primera antes de ni siquiera pensar en montar un altar a santa marta la dominadora o a cualquier otro misterio o santo tiene que tener bien claro si en verdad son personas de fe ferviente tienen que tener muy muy claro si en verdad quieren rendirle culto a lo que es el misterio en sí o al santo lo digo porque no es algo de juego y mucho menos es algo de bueno ahora estoy de humor ahora sí mañana quizás no tal vez no y entonces retiro el altar o sea no esto es algo muy 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 importante y eso es debido a varios factores el primero es por respeto por respeto a lo que es al santo o al misterio no se debe nunca jugar de esa manera de acuerdo en segundo lugar porque eso puede traer consecuencias consecuencias bastante negativas a nivel espiritual así que no se los recomiendo se han dado casos de que se barajan los planes de que la persona después se siente contrariada estancada que las cosas no le salen bien entonces como ya todo esto lo he visto lo he visto y lo he vivido bastante de cerca por eso les puedo dar fe de que eso no es una buena idea simplemente monten el altar si de verdad les sale del corazón si en verdad les tienen la fe y el respeto necesario al misterio o al santo y si no es así mejor no lo hagan otro tema muy muy importante a tratar o abarajar antes de empezar a lo que es montar el altar a cualquier santo o misterio es tener bien claro dónde vamos a colocarlo no vale cualquier sitio y a medida que vaya subiendo vídeos seguramente que iréis entendiendo el motivo no es lo mismo un santo o un misterio de la división blanca que la división negra por lo tanto cada quien exige estar colocado en un lugar o en otro en el caso de hoy vamos a hablar de santa marta la dominadora ella es un misterio de la división negra y a ella le gusta que se la ponga en el suelo sus trabajos sus ofrendas todo en el suelo cerca de la madre tierra por lo tanto tenemos que tener en cuenta si tenemos algún lugar en el suelo en la casa o en el negocio donde podamos ponerlo y que no sea un lugar de mucho tránsito es muy importante que no pasen muchas personas por delante es decir que no sea un lugar así como un pasillo un lugar de ese tipo básicamente porque así en esos espacios se mueven y se pueden ir y se pueden venir otros tipos de corrientes que a lo mejor no convienen vale más tenerlo en un sitio en un rincón de la casa donde no haya esa entradera y salidera de personas donde sea un lugar tranquilo un lugar que realmente invita al recogimiento otra cosita que quiero que tengan en cuenta es que yo tengo un altar muy grande de acuerdo puesto que soy servidora de misterio eso significa que yo trabajo con los misterios hay personas que confían en mí a la hora de mandar a hacer rituales hechizos trabajos esotéricos entonces por esta cuestión y como comprenderán no puedo grabar lo que es mi altar de acuerdo porque allí tengo fotografías nombres y objetos personales de varias personas y la verdad no interesa a las personas no les gusta que realmente se invada su privacidad de esa manera así que lo que voy a hacer es hacer un simulacro aquí en un pequeño espacio para que se hagan de cuenta más o menos cómo es que lo realizo antes de mostrarles cómo vamos colocando las ofrendas para poner adecuadamente el servicio a santa marta la dominadora quiero decirles que este simplemente es un ejemplo hay muchas maneras de rendirle culto se pueden poner más o menos ofrendas se pueden poner unas u otras todo depende del motivo del propósito que hay detrás de cada servicio en esta ocasión les voy a mostrar cómo realizo un servicio para los días cotidianos para el día a día cuáles son aquellas cosas que nunca faltan en su altar y luego están otro tipo de servicios que son más adecuados a sus festividades por ejemplo entonces se ponen otras cosas más en específicas pero paso a paso hoy vamos a centrarnos en cómo vamos a poner a colocar a montar el altar a santa marta la dominadora para los días de cada día muy bien pues ahora les voy a mostrar una a una cuáles son las cositas que yo le pongo con mucho amor y mucho cariño a mi reina santa marta les voy a enseñar una a una cuáles son y luego les voy a mostrar el resultado una vez esté todo bien colocadito en su sitio de acuerdo para que se hagan una idea algo que no puede faltar nunca jamás de los jamases en ningún altar es el agua el agua debe ser limpia pura cristalina y potable es muy muy importante tenerla en el altar puesto que con ello vamos a traer lo que es la limpieza la serenidad y la claridad aparte de eso teniendo agua pura y limpia en el altar vamos a alejar negatividades no importa para quién sea el altar o para quién sea el servicio es muy importante siempre tener agua limpia en el altar algo que no puede faltar nunca en el altar de santa marta es el café café amargo y puro muy muy intenso algo que le encanta y le fascina a nuestra reina santa marta es el refresco rojo este es un ejemplo realmente no importa mucho la marca pero sí que sea dulce y de este color ya que es uno de sus colores el rojo el verde y el morado así que esos colores van a predominar en todo el altar como les comentaba el color morado es uno de sus colores así que el refresco morado también va a ser una muy buena elección este es un ejemplo pero ya saben la marca no es lo importante sino que sea dulce y de este color en algunos países de áfrica se rinde culto a santa marta la dominadora con el nombre de mami guata y allí se les ofrece lo que es la coca cola como un tributo así que a mí me gusta en honor a nuestros ancestros africanos ponerle también lo que es la coca cola en santo domingo la república dominicana le encanta tomar la malta morena aquí en españa donde actualmente resido cuesta muchísimo encontrarla así que se la pongo india y en verdad le gusta también cuando sube en cabeza a nuestra reina santa marta la dominadora le gusta mucho beber y fumar y de vez en cuando también se toma su cervecita bien fresquita normalmente le doy de esta marca en este formato pero realmente acepta cualquier otra santa marta la dominadora forma parte de la familia de los dambalá así que le gusta mucho que le pongan de ofrenda todo tipo de huevos pueden ser de gallina de pato de codorniz realmente no importa lo importante es que nunca falten este es un ejemplo de servicio de huevos para la familia dambalá los tres colores de santa marta la dominadora son el verde el rojo y el morado así que si queremos adornar su altar con flores hay que procurar que tengan estos tres colores a todos los misterios le gusta tener su altar limpio ordenado y oloroso así que de vez en cuando le pongo un poquito de incienso puede ser de este en varilla o pueden ser en otros formatos como puede ser en grano en polvo realmente eso no es importante lo importante es que el incienso sea un incienso muy agradable y que se ponga con toda la fe del mundo algo que tampoco puede faltar nunca es la luz los misterios y los santos necesitan luz allí en el lugar donde habitan allí en el lugar donde se relajan cuando no están en cabeza así que por eso yo le pongo velas o velones a mi reina siempre procurando que sean de sus tres colores o rojo o verde o morado otra cosita el color blanco es universal así que se le puede aplicar a cualquier santo o misterio la base donde vamos a colocar todo el altar y donde vamos a poner todas las ofrendas va a estar encima de una base de tierra fértil esto es una bandeja de madera donde yo sugiero que lo podáis poner lo digo para que no tengáis que poner la tierra directamente en el suelo y ensuciar la moqueta el parquet o el suelo en general así que yo os recomiendo que busquéis una base de madera para que siga así estando en contacto con la madre tierra de acuerdo y podemos poner aquí todo lo que es su altar antes de empezar a colocar todas las ofrendas a nuestro misterio tenemos que asegurarnos de que el suelo está completamente limpio limpio de manera física y limpio de manera espiritual por ello primero hemos limpiado el suelo con el detergente habitual de la casa y ahora vamos a proceder a limpiar espiritualmente hablando con agua florida vale este es el agua más versátil dentro de la santería realmente se utiliza para muchas muchas cosas entre ellas para la limpieza espiritual así que lo que yo hago es rociar unas cuantas gotas justo donde vamos a colocar el altar del misterio y encima ya podemos colocar todas las ofrendas y así que lo hago es muy bien y así que sí es muy bien que no como habéis visto he rociado la tierra con agua florida me gusta mucho poner agua florida en lo que es la tierra de mi reina porque de esta manera considero que aparte de perfumar lo que es su estancia su altar aparte de eso me gusta mucho porque deja el ambiente limpio de toda corriente negativa así que me gusta muchísimo aplicarse y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya entusiasmado. A mí realmente me ha fascinado hacer este video, puesto que hemos hablado de mi reina, que la aprecio, la adoro, la amo, no sé qué haría sin ella. Así que realmente lo he disfrutado. Por ahora me despido, hasta el próximo video, hasta la próxima semana, bonso a la sociedad.